Hola amigos de Youtube y bueno, hoy traigo el mejor del año 2016, hoy el hashtag 04 y feliz navidad que no os he dicho nada. Hoy traigo el, cuando fue el Leicester campeón de liga de la Premier League, fue algo inédito, histórico, inolvidable, que nunca se le va a olvidar al Leicester City y fue algo muy muy sorprendente. Hace dos años estaba jugando el descenso y hace tres estaba en la segunda división, o sea que el Leicester el año pasado fue un grande. Y en esa jornada tenía que ganar al Manchester United para ser campeón, pero no lo consiguió, empató y todo dependía de este partido del derby de Londres. Chelsea Tottenham, y si empataba o perdía el Tottenham, pues era campeón. Pues bien, empató el Tottenham que había empezado muy bien con 0-2 ganando, pero después empató el Chelsea y después se montó una muy grande después del partido. Vamos con el vídeo, por cierto ya estoy con mi Play 4 aquí en Youtube. Muy bien, muy bien esta es la primera vez que has hecho Chelsea ha ido así han quedado bien a la mera y la mera no hay tiempo para que la mera brilhante hay tiempo para que la mera antes de terminar Chelsea ha entrado en la central y ahora el hinojeito las que hace la載ta pero no lo que hay por el segundo por el segundo pero está bien pero ha sido así que le ha dado un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora os voy a poner la aceleración en la casa de Jamie Vardy, ¿vale? Y aquí llega la remontada del Chelsea. Gol de Cagel. ¡Suscríbete al canal! 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 de la premia y abargaba ya la fiesta el toteján y alegría para el deicester era es que nadie se esperaba que el leicester ganara la liga se esperaba un Manchester United un Manchester City un Chelsea un Liverpool, un Arsenal, como siempre pero bueno el año pasado le tocó al leicester voy a poner el vídeo de la aceleración de la casa de Jamie Vardy que barbaridad que se pensarían los vecinos y bueno, espero que te haya gustado este vídeo dale al like y suscríbete hasta la próxima saludos